¡Suscríbete al canal! 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 1866 se funda en Buenos Aires el Colegio de Escribano. Ah. Sí, sí, sí. Escriba. Ahí se juntan todos los colegios de Escribano. Claro, ahí siempre me acuerdo de un cuento que siempre digo lo mismo. Antes eran Escriba y después que se empezaron los centenarios eran Escribano. Claro. Bueno, en 1891, nace en Buenos Aires la escritora esta que habló, el Jorge Ocampo. Victoria Ocampo. Esa, la Victoria. La Victoria. Qué linda Victoria. Canta Victoria. Ah, sí, va a llegar a eso y eso. Bueno, 1894, en el 94, ¿no? Aparece en Buenos Aires el diario socialista, ¿cuál? La Vanguardia. La Vanguardia. La Vanguardia. Con la B chiquita. No hagan, chicos, por favor, cuando escriban no me manden la B grande que me ponen la de Bullo. No, la Vanguardia. Es la Vanguardia con la B chiquita. La B corta. Es la B de la Victoria. La V. ¿La qué? No, la Ubre de la Barca. En España es Ubre. No, eso es Ubre. No tiene nada que ver. ¿Y parecido? No. Bueno, está fundada por el político este, el Juan B. Justo. Exactamente. Así que, bueno. No, exactamente no. Ese no estaba. El que fue, fue Juan B. Justo. No me venga con exactamente porque después me vení. Porque es lo mismo cuando hablamos de López y Planes. Vicente López y Planes. Y dice, ah, Vicente López y Planes también es otro. No, es todo el mismo. Así que no me venga con los infundios de poner cosas que no corresponden. Bueno, así que en un día 9, 1812, el gobierno de Buenos Aires prohíbe la introducción de esclavos al territorio argentino. ¡Ja! ¡Ah, miércoles! Se acabaron los negros, dijeron. Muy bien. ¡Sí! ¡Qué tanto! Si vos querés un negro lo vas a tener, pero es libre. ¿Y qué miércoles que te deje? ¡No! ¡No compra nada! ¡Qué tanto! Y después empezaron con los prostíbulos y todo lo que pasa. Pero así es un día, no, un día todavía como hoy no. El día 10. Día 10 de 1886, nace en Buenos Aires, un tordo, el Mariano Casté. Este era médico investigador, viste, profesor, en la clínica médica y todo. Hizo un montón de cosas. Estuvo también en la clínica de París, Berlín y ese. Ellos se mandaban por todos lados, viste. Bueno, 1887, Día de la Ciencia y la Tecnología. ¿Esto sabés por qué se nombró? Por el nacimiento de Bernardo Hussein. 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 Sí, este que fue un premio Nobel. Exactamente, uno de los premios Nobeles de Argentina. Sí, señor, miércoles, hay que ponerlo. Un gran estudioso, sobre todo de la parte de la diabetes. Bueno, sí. De la enfermedad de la diabetes. De lo rico, como decía la... Claro, sí, una enfermedad de rico. Sí, qué recuerdos que tengo, viste. En 1934 muere, espichó el médico, no, la médica, educadora e higienista, porque se bañaba, higienista, la Cecilia Grayson. Cecilia Grierson. La primera médica argentina. La volvieron tan loca, la pobre Cecilia, para otorgarle el título, que en ese momento estos imbéciles hasta llegaron a obligarla a estudiar latín. Ah, mira, y también la mandaron a la bañita. Claro, que era una locura, o sea, no, para hacer médico. Bueno, la obligaron a estudiar latín y a que diera exámenes de latín. Y Cecilia iba contra todo, no tenía el más mínimo problema. Aprendió latín. Otra rebelde, ¿no? Sí, sí. Esta es como la de Ocampo. Se lo propuso, hombre, y bueno, es como debe ser. Y así llegamos un día como hoy, un día como hoy, pero en 1870, es asesinado en el Palacio San José. ¿Quién? Ah, don, don. Pero ahora sales tú. Juan Carlos Urquiza. Juan Manuel. Qué bestia, qué bestia. Juan Manuel. No, este es el... José María. José María Urquiza. Ah, ahora sí, claro. José María el pelado. No, que ganó JJ de Urquiza. Ah. JJ López. Ah, como JJ López, claro. Sí nos llevó, se fue al descenso ese día. ¿Qué es el otro tirote por dos? Madre santa, bueno. Bueno, nació el justo José. José justo. No, murió, murió. Ah, fue asesinado. Ese es el día que, claro, le apuntaron a... Yo te estaba diciendo... Ahí sí, le apuntaron al agujero negro. Yo te estaba diciendo... Y le pegaron, eh. Que nació el justo José Urquiza el 18 de octubre de 1801. Sí. Sí, claro. Está bien, adelante. 69 años, mirá qué lindo número. Bueno, en 1970 nace el primer... No, es el aniversario del primer aterrizaje de un avión de gran porte. El Hércules 130 es la base aérea Bicicumodurum Marambio. Marambio. Allá en la Antártida argentina. En la Antártida. El continente antártico. Argentino. No existe. Esta es que no. No, no habléis boludeces, hombre. Te quiero, por favor. Es lo mismo que hablar del sexo... El sexo de Los Ángeles. A este gallego todavía le quedó lo de 1801. No, a mí no me queda nada. A mí lo que no me queda es que la gente se ponga a inventar pelotudeces. Este está... Con un mapa que no existe. Sí, señor. Y que no podrán reclamar el día del... Lo que quieran. No existe, hombre. Yo lo tengo, yo lo tengo y así que igual. Sí, igual. Bueno, 1997, Día Mundial del Parkinson. En este día felicitamos a todo el equipo neurológico del Hospital Vicente Pelote. Acá el Joséín. Que encabezado por el doctor Galati. Realiza la cirugía justamente del cerebro por el tema del Parkinson. ¿Viste? Así que van, van al reconocimiento de eso. Y a partir de 1903 se celebra también el Día Nacional del Remero. Y esto por el nacimiento de... Domi... ¿De quién? De Midi. De Midi. Alberto de Midi. Alberto de Midi. Y un día como hoy, hay que recordar también, se nos escapó, viste, se fue para el otro lado, Alfredo Alcón. Salió volando. Ah, mira tú. El Alcón salió volando. Y a mí se me acabaron el fin. Sí, no, pero un día como hoy, pero en 1905, Tito Einstein, Alberto. Ah, Tito. Albert, sí, Albert Einstein, Tito, publicaba su teoría de la relatividad. Ah, miércoles. Sí. Él ya en aquella época decía que dudaba de la teoría sobre los agujeros negros. Así que bueno, habría que ver. Hace poco salió algo del agujero negro que salió. Claro, bueno, lo han fotografiado. Sí, lo han fotografiado. Sí, lo han fotografiado uno. ¿Y Juan? Ah, no, si habremos visto agujeros negros. Bueno, en 1961, en Israel, comienza, en un día como hoy, el juicio a Adolf Eichmann. Eichmann, para los niños, los que no saben, era un asesino, un criminal de guerra nazi, que lo habían secuestrado aquí en la zona de San Fernando. Lo habían enganchado viviendo aquí. Había sido uno de los tantos que vino en la posguerra, ayudado por Odessa. El gobierno argentino, en su momento, les había otorgado documentación para que pudieran entrar. Y este vivía plácidamente en San Fernando. Y nuestros amigos del Mozad lo agarraron de las pestañas, no preguntaron absolutamente nada, lo secuestraron, se lo llevaron a Israel, lo juzgaron, lo cortaron en pedazos, hicieron relleno para empanadas árabes. Así que, se terminó el tema con Adolfito Eichmann. Bueno, sí. Claro, bueno, lo que pasa es que el servicio secreto israelí no confiaba mucho en nosotros, como para decir, miren, que ahí hay un... Y ojo, que en aquella época todavía estaba vivo Simón Baisenthal. Aparte, se achuparon a varios de acá, ¿eh? Sí, pero los demás fueron, dentro de todo, legales. Este no, a este lo agarraron unas noches, se los levantaron. Hay hasta películas hechas, muy bien hechas, ¿eh? Muy bien recreadas las películas. Sí, hay algunas que dejaron la mesa puesta. Sí, sí, sí. Era tremenda. Bueno, un día como hoy, pero en 1979, en Uganda, que es un país que está en el África, caía el dictador Idi Amin Dadá. ¿Eh? Ustedes probablemente ni deben saber, a lo mejor no recuerdan. Dime, diga... Idi Amin era un gordito que aparentemente parecía simpático. Pero no tenía nada de simpático, es más, cuenta la leyenda que a sus enemigos hasta se los ha llegado a comer. Ah, bueno. Claro, sí, tenía algunas costumbres un poco extrañas. Eh, bueno, lo hicieron, hay una película muy famosa, que es la toma del aeropuerto de Enteve, cuando intentaron liberar, al final, una serie de... ¿En qué año fue eso? ¿Eh? ¿En qué año fue? No, no recuerdo, Enteve. ¿Ya había Enteve? No, Enteve. ¿En Enteve? ¿En Cable? No, Enteve se llama la capital. Se llama la capital de Uganda. Ah. ¿Eh? Enteve. Bueno, y después, bueno, que murió Alberto Ginastera en un día como hoy. Nació, nació Alberto. Ah, pobrecito. Mira, el gallego se está confundiendo también. Nació la cantante maravillosa, feliz cumpleaños para ella, Josh Stone, una cantante de soul y de jazz maravillosa. Y moría una famosísima, famosísima escritora española, ¿eh? Corín Tellado. Ah, esa es la cantidad. La cantidad de novelitas rozas que esta mujer ha vendido a lo largo de su vida en todos los kioscos, comprabais las novelitas de Corín Tellado y las mujeres se mataban para leer las historias de esta mujer prolífica. Impresionante, impresionante la cantidad que ha escrito. ¿Tuvo mucho hijo? ¿Eh? ¿Tuvo mucho hijo? No. ¿Cómo quiere que no prolífica? No, no, prolífica. Escribió muchísimas historias. Entonces no tuvo hijo porque... Así que bueno, y con esto doy por terminado, ¿eh? Porque no, no hay otra cosa. Y bueno, vámonos. No hay, no podíamos ir yendo. Bueno, el jueves que viene, chicos y chicas y amigos y amigas que quieran saber un poquito de cultura, pongan este dial. Sí. A más o menos una y treinta, más o menos, estamos nosotros. ¿Después nos sirven nada más? No, no, no. Después se puede ir con nosotros. Cuando nosotros decimos, nos vamos, ustedes se van. Vaya, se va, paga en el dial. No, no, no.